El cine como le explico A mi cara es solo perdido Sé que la culpa fue mía Y yo que debería serida Cuidado a mí, caramelo Cuidado a mí, caramelo Cuidado a mi cara En mi corazón En mi corazón Cuántas noches me miran Días llenos de melancolía Mi casa sin vos se ven tan vacía Sin ti tu amor fue tan sincero Pero el niño fue tan traicionero